Bueno, y mientras nosotros aquí en México estamos ya en el preproceso electoral, en los Estados Unidos sucede exactamente lo mismo y Donald Trump es uno de los aspirantes más importantes, quien seguramente se quedará o está buscando ampliamente la candidatura republicana para poder enfrentarse con Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, en las próximas elecciones. Bueno, Donald Trump se tuvo que presentar el día de hoy para declarar en un juzgado, se declaró no culpable de los 37 cargos que enfrenta por hacerse de documentos de seguridad nacional y retener algunos de los secretos mejor guardados de la nación. Bueno, impidió literalmente que el FBI investigara su caso. El juicio iniciará en seis meses. Durante esta audiencia en la Corte de Miami, Trump fue retenido por unas horas y ahora está en libertad sin ninguna medida cautelar. Pero bueno, esto sin duda lo va a potenciar en las próximas elecciones. Así están las cosas con Donald Trump y las cosas en los Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en libertad después de declararse no culpable de los 37 cargos que se le imputan por siete delitos relacionados con la retención ilegal de documentos de seguridad nacional en su casa de Mar Alago, en Florida. La audiencia se realizó este martes en un tribunal federal de Miami. Los alguaciles le tomaron sus huellas dactilares y optaron por no tomar la foto policial de rutina, aunque sí se subió una imagen a un sistema interno de archivo de indiciados. El juez, Jonathan Goodman, le leyó los cargos. 31 corresponden a la retención deliberada de información de defensa nacional. Los otros son por conspiración para obstruir a la justicia, ocultación de manera corrupta de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsa. El juicio iniciará en seis meses. Afuera de la corte, decenas de seguidores de Donald Trump se reunieron para mostrarle su apoyo. Su portavoz, Alina Abba, habló con los medios de las acusaciones. En los últimos años hemos visto el surgimiento de fiscales motivados políticamente que no se preocupan por la imparcialidad, que no se preocupan por el debido proceso o la protección equitativa de las leyes, que han estado cultivando silenciosa pero agresivamente un sistema de justicia de dos niveles. Después, el exmandatario hizo una parada en el restaurante Versalles, un lugar icónico para el exilio cubano. Posteriormente, en Bedminster, Nueva Jersey, Trump también habló de la audiencia de hoy. Yo pensaba que me asistía a la ley, que la ley me protegía y pues bueno, imaginaba y pensaba que el que tenía que perder era el corrupto. Violaron mi intimidad, violaron mi seguridad y nada, nada sucedió, pero nada encontraron tampoco fuera de la ley. El exlíder de la Casa Blanca también enfrenta acusaciones por haber pagado para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y registrarlo como honorarios legales en la contabilidad de su organización por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Y una fiscal de Georgia investiga desde 2021 los intentos de Trump de influir en las operaciones electorales de este estado que ganó Biden en 2020 por una estrecha mayoría. Para ADN 40, Fuerza Informativa C.